Soy Manuquita Soy Manuquita Manuquita se le ve Tengo un canal Hago un video Mami le guita Y llega a tu casa Por siempre Hola amiguitos Bienvenidos a nuestro canal El día de hoy a vivir el día amiguitos Es el día de hoy amiguitos Amo La queremos mucho amiguitos Y también es muy famoso en Youtube Los amiguitos me dicen Amo ¿Cómo te llamas amiguitos? Amo Juan Es el día de hoy amiguitos Y entonces estamos elevando Con este compañero de nuestro amo Y nuestra amiguita le gusta decir su edad amiguitos ¿Cuántos años cumplen? 67 67 años amiguitos Muy bien vividos Muy bien vividos ¿Verdad? Muy bien vividos Y aquí estamos felices Les invitamos a desayunar Y ahorita nos Ahorita seguimos con el video ¿Verdad amiguitos? Sí Estamos muy contentos Porque pues Un año más de vida Y pues aquí estamos Celebrando Amiguitos Queremos que sean muy felices Están listos Están listos de la familia Nada más falta a Caro Y Alberto Y a los cielos cuesta comida ¿Qué pediste maruguitas? Yo pedí Una cama de tolombia Suprema Una cama de tolombia Lo que pedí maruguita Y vean el outfit de Maruquita, vean que soco mi Maruquita, y se peinó y todo, bueno cuando Maru era chiquita veníamos acá y comía Suprema de Toronja, si amumiera toda la comida, un día en la casa me acuerdo que comí, ah pues si verdad yo te hago un Suprema de Toronja en la casa a veces. Hola amiguitos, ahorita nos vamos porque vamos a comprar. ¡Hola amiguitos! Ya salimos de desayunar. Y ahora vamos a comprarle agua a mi abu. ¡Ya la hago! Vamos a comprar esa blusa que siempre ha querido, la de cuadritos, muevenla a la agua, a ver una huestecita. ¡Qué guapo! Muy bien amiguitos y con esto terminamos nuestra nuestra día de hoy. ¡Adiós! ¡Adiós amiguitos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!